La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad. Nos encontramos en la cuarta semana del tiempo de la cuaresma. Y en este lunes el Evangelista San Juan en el capítulo 4 versículos 43-54 nos presenta la lectura que hacen los conterráneos de Jesús con respecto a los milagros, los signos que él presentaba para su misión profética y misión mesiánica. Hoy vemos como un jefe, un funcionario público, hace su acto de fe en Jesús a partir de aquella petición que él mismo le hace, de que cure a su hijo, de que cure a aquel que es el fruto también de su vida. Y Jesús escucha atento este acto de fe de este hombre, pero le pone también una condición que crea en aquellas palabras que Jesús le dijo al decirle vete que tu hijo está sano. Estas palabras de Jesús son muy importantes y nos recuerdan a nosotros esa fe que nosotros tenemos que tener en él. Y después el Evangelista nos habla también de la actitud del funcionario público, muy importante durante este tiempo de la cuaresma. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Nuestra vida es la respuesta a la palabra de Jesús que nos habla y que nos invita a realizar un camino de encuentro con él. Continuemos con fe, con esperanza y con caridad este camino de la cuaresma para nuestro encuentro pascual con el Señor resucitado. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.